Ripple cambia su estrategia para vender XRP. Te voy a explicar por qué la SEC le ha obligado a Ripple a cambiar su estrategia y por qué la SEC le está pidiendo en este momento a Ripple que aporte el estado financiero del año 2022 y el 2023 junto con los contratos de venta de XRP en esos dos ejercicios económicos. Vamos a ver en este nuevo vídeo por qué se lo está exigiendo la SEC. Bueno, daros cuenta de que Ripple una vez que se inicie la demanda, esto se remonta al año 2020, a partir de ese entonces supuestamente Ripple ha paralizado de vender XRP dentro de lo de, le quiero decir para los clientes institucionales, ya no se vendía XRP en los Estados Unidos. Bueno, pues parece ser que Ripple ha cambiado su estrategia hace muy poco, por eso la SEC ha detectado o por lo menos piensa que puede haber más ventas institucionales a partir de la demanda del año 2020 y que en ese momento Ripple no ha parado de vender XRP también en los Estados Unidos. O sea, quiere decir que a pesar de la demanda, Ripple ha seguido vendiendo XRP hasta hace poco. Y aquí lo tenemos, fíjale, dice Ripple, dice que ha reestructurado su estrategia de ventas de XRP, enfatizando que garantizará que sus ventas futuras cumplan con el estándar establecido por el tribunal en la demanda de la SEC. Y aquí abajo tenemos lo siguiente, dice según informe, porque esto es oficial de Ripple, la cuerda la ha publicado Ripple, dice según informe del cuarto trimestre del 2023, Ripple declaró que ha cambiado su estrategia de ventas de XRP para cumplir con los estándares legales articulados por el tribunal. La empresa, con sede Francisco, dijo que comenzó la estrategia antes de que el tribunal publicara su tan esperada decisión de sentencia sumaria el 13 de julio del 2023. Pero, ¿cuánto fue antes de que el tribunal publique esa apelación? Mejor dicho, que dectamine esa apelación. ¿Cuándo ha sido antes? Claro, la SEC lo que no sabe es cuando realmente Ripple ha dejado de vender XRP para sus clientes institucionales en los Estados Unidos. Por eso le está exigiendo que lo demuestre con papeles, que lo demuestre con documentos. Aquí es cuando vamos a ver si el final Ripple, tras la demanda contra la SEC, ha querido salvaguardar lo que viene siendo la infraestructura de Ripple o le ha dado igualmente la demanda y ha seguido o ha continuado vendiendo XRP en el mercado estadounidense. Esto lo único que va a provocar es pagar una multa y ya está. Lo más complicado de todo esto, que estamos dándole muchas vueltas, es pago de una multa y automáticamente se termina el caso. Entonces, lo que yo tampoco entiendo muy bien es por qué Ripple en su momento no ha querido facilitar esos documentos porque cuanto antes los facilite, antes podremos acabar con esta demanda. ¿De acuerdo? Dice, una medida ideal para contrarrestar una posible orden judicial. Dice, el compromiso de Ripple de garantizar que sus ventas de XRP cumplan con los estándares legales es imperativo, dado que los datos recientes de desarrollo de la demanda en curso de la SEC. Recordemos que la magistrada Sarah Nettberg aceptó la solicitud de la comisión de obligar a Ripple a presentar sus registros financieros. Así que ahora mismo la SEC lo único que va a tener que hacer es investigar todas esas ventas cuando se le dé esos documentos o cuando le entregue Ripple los documentos de los estados financieros del 2022-2023, aparte de las ventas, aparte de los contratos de inversión. Y a partir de ese momento lo va a investigar la SEC y ya tendríamos que tener más que finiquitada la demanda entre ambos. Nos van a interponer una multa, que esa multa tendrá que abonar Ripple, que bueno, hablando claro, lo vamos a pagar nosotros los holders de XRP, porque Ripple, recordad que cada mes va vendiendo XRP, o sea que parte de esos fondos que va liquidando Ripple con los tokens que nosotros adquirimos, ellos van a pagar la multa, ¿de acuerdo? O sea, quiere decir que la multa realmente la vamos a pagar entre todos los holders, chicos. Siendo realistas, siendo realistas porque Ripple vende cada mes 200 millones de XRP, que son unos 100 millones de dólares, y lleva vendiéndolos un montón de tiempo para autofinanciarse. Entonces, hay que decirlo claro, somos realistas, vamos a pagar esa multa, no solamente la va a pagar Ripple, sino también va a salir del bolsillo de nosotros también. Así que bueno, veremos a ver cómo termina todo el tema legal de XRP, porque la verdad es que hace falta acabar cuanto antes con esta demanda, para que cuanto antes podamos tener un mejor valor, podamos progresar con nuestras asociaciones estratégicas con diferentes bancos, en definitiva, para que XRP pueda ser adoptado a nivel global, ¿vale? Para los pagos transfronterizos. Así que nada, chicos, espero hasta el vídeo os ha gustado, dejadme solo un like y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!